No cabe duda que enamorándonos tiene a muchos televidentes encantados, pues la belleza y los cuerpos de los amorosos, así como las ocurrencias que hacen siempre llaman la atención, sin embargo, la pareja favorita de muchos es la de Bebesita y Lapicito, pues cada día tienen más detalles entre ellos. Aunque muchos apoyan la relación de estos amorosos, hay quienes aseguran que se trata de actuación pura, pero esto queda desmentido después de que la Bebesita le mandará un tierno mensaje al hermano de la coqueta payasita gomita. En su última publicación de Instagram, Bebesita compartió una sensual fotografía con un tierno mensaje, mi príncipe, prometo cuidarte, hacerte piojito cuando estés cansado, y arroparte cuando tengas frío y llevarte tacos cuando tengas hambre. Ante esta publicación cientos de usuarios comenzaron a escribirle diversas ofensas, además de llamarla interesada y operada, algo que la misma Bebesita ha presumido y pareciera no darle importancia a ese tipo de comentarios. Entre los comentarios negativos que recibió figuran, ella se siente una diosa, hay que dejarla soñar, eres toda una gorda, fea, liberen a Willi y la alberca te tapa tu panzota gorda Por su parte, la Piscito compartió una fotografía con Daniela compartiendo su amor, pero algunos de sus seguidores tampoco se mostraron muy contentos pues afirmaron que merecía a alguien mejor que la Bebesita. Pese a los comentarios negativos, Bebesita y la Piscito continúan demostrándose su amor, tanto con imágenes coquetas como con mensajes tiernos, pues al parecer su relación va en serio. ¡Gracias!